muy buenas plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno comenzamos el día bastante felices porque hoy vengo a comprarme una planta con diamantes que bueno muchos de ustedes me han estado diciendo en los comentarios macoto para cuando nos muestras tus otras plantas con diamantes cuando vas a comprar el apisona flor la uracol y la otra planta que te queda no me acuerdo ni cuál otra planta me queda pero bueno vamos a comprar hoy una de esas plantas y pues vamos a verla en este vídeo no porque bueno pues ya le toca ya le toca salir por aquí en el vídeo y pues qué planta me compraré yo creo que ya lo estarán viendo en el título del vídeo porque lo más probable es que lo titule mi nueva planta no sé no sé cuál a ver vamos a ver por aquí tenemos un montón de plantas con dinero de verdad que todavía nos faltan pero pues éstas será más adelante no ahorita las de diamantes pues nos quedan tres el apisona flor el cacahuete y el uracol así que bueno yo creo que me voy a decidir más que nada por el apisona flor porque pues le tengo ganas tengo ganas de ver esta pera en acción bueno apisona flor yo creo que es una pera no algo así tiene cara como de pera así que se viene la compramos dice quieres comprar apisona flor por 100 diamantes pues venga lo compramos y pues ya la tenemos una nueva planta se ha unido a las plantitas del señor del papu macoto así que bueno yo creo que después de esta voy a comprar al uracol tal vez para el siguiente vídeo o el siguiente siguiente vídeo algo así y pues por último el cacahuete que el cacahuete como que nunca nos llamó mucho la atención a lo mejor lo estamos dejando al final porque es la mejor planta que hay por aquí puede ser bueno el caso es que vamos a probar por aquí el apisona flor y pues no sé si probarlo en batallas porque ahorita llevo una racha bastante buena en batallas creo que acabo de terminar la racha y ahorita acabo de comenzar otra racha aquí en en batallas así que seguro me toquen oponentes complicados bueno pues venga vamos a jugarnosla porque estoy seguro que ustedes quieren verme perder por aquí y algo que también en los comentarios me suelen decir mucho macoto en batallas no te estás enfrentando a gente online esto es súper obvio todos se dan cuenta de esto no hay gente que no sepa que aquí no estás jugando con personas online completamente porque pues para hacer un juego online alguien tendría que ser pues el zombie y la otra persona tendría que ser la planta no así que bueno no se puede hacer eso sino que simplemente nos estamos enfrentando al récord de otras personas yo por ejemplo si en esta partida hago 400 mil puntos pues este mi récord se queda guardado y otra persona que compita después o más adelante o bueno le toca al azar contra mí este se tendría que enfrentar a ese récord que hice así que bueno no sé si me entendieron pero el caso es que no estamos online esto está bastante claro pero de todas maneras pues se siente la emoción aquí en el ambiente así que bueno venga vamos a enfrentarnos por aquí y pues voy a poner creo que lo mismo de siempre no a ver pues sería esto el virasol sería también nuestra poderosa está florecimiento dorado también el lanzaguisantes eléctrico siempre viene bien por aquí la manzana mortero también está ocupando pero pues como que no a ver otra cosa otra cosa por aquí bueno pues obviamente la nueva planta que la vamos a poner a ver gente yo creo que vamos a ir con este equipo para este nivel ya subí de nivel el apisona flor lo pude subir hasta nivel 2 solamente pero bueno no importa porque de todas maneras va a ser un crack de hecho lo acabo de quitar porque soy súper listo ahí está a por ellos vamos contra ellos y aquí lo que más se luce pues obviamente es el látigo wasabi y también pues el lanzaguisantes eléctrico pero de todas maneras vamos a hacer que se luzca el apisona flor a ver dónde lo podemos poner de hecho ni siquiera lo he pensado vamos a poner digamos de hecho no lo puedo poner ahorita madre mía willy a ver vamos a poner esto es como la guayalaba entonces madre mía eso no me lo sabía a ver entonces no hubiera puesto la guayalaba aunque el apisona flor pues no es una planta de fuego o sea que se va a congelar también supongo a ver a por ellos vamos a ir con este equipo y pues ahorita me voy arreglando yo donde pongo pues los apisona flores a ver apisona flores por aquí por allá vamos a poner esto la línea completa y después de esto pondríamos yo creo que el apisona flor no a ver primero esto ahí está y el apisona flor aquí que hace el apisona flor de hecho bueno por ahorita lo que acaba de hacer el apisona flor es congelarse se congeló ahorita pues para la posteridad creo que no es el mejor nivel para el apisona flores sinceramente el apisona flor me está decepcionando gente a ver bueno pues el apisona flor va a sufrir va a sufrir ahorita bueno a ver voy a poner la guayalaba ahí ahí está pues simplemente para que aguante pongo otro apisona flor por aquí que hace el apisona flor a bueno pues aplasta aplasta está genial eh acaba de aplastarle esa cosa y le rompió pues su cristal bueno pues no está nada mal eh me gustó me gustó hace buen combo con la guayalaba bueno pues no no más o menos no les diré que acabamos de encontrar el santo grial pero pues por lo menos la planta reacciona o sea que si pongo la planta aquí aplasta ah pues sí aplasta bueno ni tan mal a ver vamos a utilizar el florecimiento dorado y ya sabemos entonces el apisona flor hay que utilizarlo pues siempre que podamos no de todas maneras de todas maneras no cuesta prácticamente nada así que está muy bien eh está bastante bien a ver ahí está la guayalaba vamos a poner apisona flor por aquí ahí está te va a pisar la cara y pues creo que eso sería todo bueno yo no sabía que así funcionaba el apisona flor pensé que era como una defensa que era como una nuez bueno pues estamos haciendo buenos puntos creo yo vamos a poner una guayalaba porque no estoy poniendo guayalabas aquí los apisona flores no pueden con todo o tal vez sí a ver y qué pasa si le doy el nutriente a ver le doy el nutriente y qué hace bueno en primera se cargó este tipo lo pisa vuelve a pisar está genial está genial y se vuelve a quedar en su mismo sitio bueno 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 el apisona flor mi nueva planta favorita bueno tampoco eh nos vengamos arriba pero si está haciendo buen trabajo yo pensé que no iba a servir por aquí y si lo está logrando a ver mira aplástalos a todos ahí está los aplasta es un es una crack o es un crack bueno si tiene más cara de chico que de chica esta pisona flor tiene la cara como que unos rasgos un poquito duros duros de ver y pues aquí ponemos el florecimiento dorado ahí estarían los zombies no pueden contra el equipo de apisona flores los apisona flores mira es que lo vio lo vio por detrás y lo vino a aplastar me encanta es una planta un poco malvada vieron se dio la vuelta y lo aplastó madre mía ahí viene el este el de la burbuja pero la burbuja se acaba de reventar contra los pinchos que estaban descongelados en ese momento me encanta el apisona flor lo quiero volver a utilizar mira especial especial otra vez otra vez otra vez ahí va de nuevo miren cómo aplasta cómo revienta bueno 195 mil puntos hice más o menos los puntos de siempre y eso que jugué con una planta extraña que sería pues el apisona flor de hecho esta persona me estaba me estaba tocando los pies mocosit mocosito bueno pues 173 mil puntos creo que le fue muy bien y bueno pues es un crack de todas maneras no pudo contra nuestro apisona flor y nos llevamos por aquí una piñata me encantó el apisona flor ahorita lo tenemos que probar bien porque es bastante genial a ver nos llevamos 10 hipnocetas y pues la puedo subir de nivel a nivel 3 ya puede que rife más a lo mejor ahorita la pongo también para utilizarla me acaba de picar un mosco gente me acaba de picar aquí en el brazo que asco bueno yo creo que en esta temporada nadie nos gana por aquí en batallas voy a subir a la siguiente liga y me voy a llevar todas las recompensas que sería pues 30 mentitas y no sé qué otras cosas a ver vamos a ver vamos a ver estamos en madera nos llevaríamos 30 mentas 75 gemas y 3000 de oro que bueno pues no viene nada mal y ahora sí vamos a probar la pisona flor en el mapa de aventuras a ver y bueno gente pues el otro día nos enfrentamos por aquí al jefe del salvaje oeste y pues creo que por aquí ya lo vamos a dejar no los primeros 25 niveles como le estoy haciendo con los demás mundos para pasarnos ya al siguiente y ir un poquito más rápidos de hecho estamos en cuevas congeladas nivel número 10 así que venga vamos a seguir por aquí aunque en la pisona flor a lo mejor no le va muy bien aquí con el hielo eh creo que no le va a ir muy bien pero ahorita se la rifó es un crack o sea pues aplasta al zombie y ya estaría de hecho creo que lo podemos utilizar así siempre que algún zombie me esté tocando la moral o que no me caiga bien le pongo enfrente una pisona flor y lo pisa verdad está genial a ver vamos a vamos al nivel número 11 y creo que vamos a desbloquear la guardacelga no o algo así bueno pues aparte estamos desbloqueando plantas y todo sobrevive al ataque zombie con la mayor parte de las plantas que elegimos por ti o sea que eligieron la mayor parte no todas pero eligieron algunas de las plantas a ver bueno pues nada más me dejaron dos espacios dos espacios por aquí bueno 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 pues como que creo que no vamos a poder gente a ver vamos a poner el lapisona flor porque es su vídeo y tiene que salir y también vamos a poner el florecimiento dorado y ya está creo que no puedo hacer mucho más y espero que podamos ganar a ver tenemos honguitos tenemos florecimiento dorado lo malo es que por aquí se nos congelan las cosas por aquí se nos congelan las plantas que a ver pues vamos a poner defensas de apisona flores no o empezamos ya de una vez fuerte con la tripitidora o como se llama esta cosa esta planta que suelta tres disparos a ver te voy a poner aquí ahí estás después de esto ponemos más honguitos frijolitos creo que estaría muy bien pues ir preparándolos aquí a no creo que ahora los zombies vienen hacia este lado sí es que soy tonto a ver bueno pues tenemos que poner aquí creo que esta cosa a ver aquí creo que podemos poner los demás honguitos y esto no me gusta no me gusta este nivel gente no me gusta para nada a ver apisona flor písalos písales la cara ahí está como es una crack me encanta el apisona flor si está sirviendo a ver pues por aquí yo creo que se viene esto defensa por aquí esta cosa ya se descongeló pero bueno pero bueno 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 ahí está frijolito que te vas a comer yo sé que te encanta y pues sinceramente no sé qué otra cosa hacer los frijoles se nos congelan aquí no se nos queman sino que los frijoles se nos congelan bueno apisona flor la puse super margen la acabo de poner en donde menos hace falta vamos a poner de esta planta por aquí bueno acaba de pisar alguien de todas maneras funcionó funcionó la estrategia y bueno pues los frijoles creo que los voy a poner siempre cuando realmente haga falta a ver nuestras plantas se nos están congelando pero no puedo descongelarlas este sí vamos a descongelarlo ahí está ahí viene pues mira no no saldes para allá perfecto es que es una crack es genial se va a comer esto se lo come le hace daño también al pajo al pájaro al pajo a ver por favor cómete esto cómete el frijol que puse detrás no creo que no se lo va a comer que asqueroso a ver pues vamos para allá ahí estaría este nivel no me gusta no me gusta nada me voy a estar quejando este nivel está muy complicado a ver bueno pero por favor macoto que va a ser complicado para ti si tienes el apisona flor porque mira cómo los pisas los destrozas a ver seguimos poniendo de estas plantas por aquí vamos a seguir poniendo frijolitos pero bueno esto cada vez que los ve acercarse voy a poner también esta cosa y bueno pues poco a poquito vamos ganando el terreno a los zombies y también vamos a poner pues apisona flores aquí que pise a ver va a pisar alguien creo que no bueno pues voy a utilizar el poder de la apisona flor para que pise a un montón mira cómo pisa uno tras otro 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 más otro más que va a pisar miren qué destrozo acaba de hacer me encanta voy a quitar esta planta que ya no tiene sus hojitas pobrecita y pues vamos a utilizar florecimiento dorado este nivel está súper divertido este nivel déjenme decirles que si me está gustando un montón pero está complicado a ver aquí vamos a pisar este zombie es que se los carga de un solo pisotón es genial bueno aquí tengo mis plantas completamente congeladas y nadie me dice nada macoto tiene las plantas congeladas bueno 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 se comen mi planta ya a ver qué asquerosos son qué asquerosos cómete un frijolito mira que te va a gustar pero lo va a esquivar qué qué asco a ver los frijoles también se los come se lo va a comer perfecto se lo come se lo comió a ver vamos a utilizar apisona flor otra vez con su poder ahí estaría vamos a quitarle pues esto al honguito y yo creo que la pisona flor se está marcando la partida de su vida no sé ustedes pero creo que se la está marcando vamos a poner esto otra cosa por aquí y pues ahora esto aquí en el honguito porque no 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 nos están dando soles ahora vamos a poner otra pisona flor ahí está lo va a pisar lo pisa qué pisotón qué pisotón vamos a descongelar esto que no está sirviendo de nada bueno las plantas se nos están congelando mucho gente se nos congelan todas a ver pongo esto por aquí se nos complica esto se nos complica la existencia ahí está a su casa a ver pero por favor apisona flor písalos a todos písalos a todos eres un crack como destrozas a ver venga poder de la pisona flor me encanta piso uno pero pisa donde haya varios no seas tonto pisa donde haya varios no se van a comer mi planta se la comen no que no se la coman que aguante no aguanto nada a ver se viene esto por aquí ahí estaría y pues poco a poquito estamos perdiendo a ver a pisona flor mira písalos a todos pero por favor aplástalos ahí está se acaba de cargar un montón él solito a ver pero por favor guarda selga haznos algo haznos algo bonito ahí ahí está sal desde ahí perfecto vamos a poner otra de estas cosas en serio los apisona flores nos están sirviendo más de lo que ustedes creen mucho más de lo que ustedes creen apisona flor otra vez es que van están haciendo la épica están haciendo la partida de su vida en la apisona flor la mejor planta que he comprado porque la dejamos hasta el final bueno no tampoco nos vengamos arriba pero es que si es muy buena si está resultando ser muy buena y pues la papa caliente por acá papa caliente acá dije bueno no no funciona la papa caliente o qué ahí está por fin a ver aplástalos a todos aplástalos un montón bueno la acaba de recar a ver tú sigue ahí con las plantitas sigue con las hojitas a ver tenemos florecimiento dorado este nivel se nos está complicando a sobremanera creo que lo más útil sería darle el nutriente a los estos que lanzan pues sus disparos por tres pero yo quiero a mi apisona que la apisona flor haga lo suyo bueno esa apisona flor no nos sirvió de nada le quería dar el nutriente pero no se pudo a ver por aquí esto por aquí esto otro a ver por favor muéranse ahí muéranse ahí no 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 ese tipo va a llegar ese tipo se va a comer mis plantas se la comió se la comió enterita no tengo no tengo ahí nada a ver pero pártasela ahí está el apisona flor siempre nos salva siempre es un crack a ver pero por favor eh ahí estaría a ver no no te mueras bueno estamos haciendo la partida de nuestra vida por lo menos lo estoy intentando y bueno el apisona flor está haciendo lo mejor que puede ahí estaría se carga un montón como siempre es es una súper planta por aquí la papa caliente en serio ya no sé qué otros elogios decirle a la apisona flor pero nos está haciendo la partida de nuestras vidas en serio que creo que sin ella no hubiéramos podido ganar también este nivel bueno igual si no hubiera puesto la apisona flor hubiera puesto por aquí mil lanzaguisantes eléctrico y hubiera ganado más rápido pero esto es súper divertido bueno ya solamente quedarían los zombies que están ahí congelados y pues ya no así que a ver vamos a utilizar la papa caliente a no ya se murieron se murieron por estar congelados bueno pues acabamos de terminar este nivel y nos llevamos la guardacelga de regalo todo gracias a la apisona flor de hecho me encantó eh su ulti aplasta como a varios zombies al azar por todo el mapa y pues más aparte siempre la pones cuando te viene un grupito de zombies y los aplasta es genial la guardacelga bloquea y echa zombies hacia atrás y también tiene su trajecito que le compré bueno pues está súper bien y seguimos al siguiente nivel me encantó muy buen nivel muy divertido estuvo complicado porque esto de que los zombies se te mueven para un lado con estas cosas con estas manitas pues es un poco difícil eh planeo a ver planea tu defensa y destruya los zombies a ver mi defensa van a ser apisona flores creo que no se puede o tal vez sí a ver apisona flor vamos a poner pues también no sé a ver vamos a utilizar este equipo para este nivel la verdad no sé si sea un muy buen equipo simplemente pues cogí plantas así al azar sería en este caso el apisona flor porque es su vídeo también tenemos por aquí el lanzaguisantes de fuego porque hace mucho que no lo vemos y de hecho pues el lanzaguisantes de fuego viene muy bien para este nivel no también tengo el jalapeño tengo la peta cereza la hipnoceta que acabo de subir a nivel 3 también tenemos la guayalaba y la papa caliente que bueno creo que la papa caliente sobra porque no nos va a servir de nada pero bueno de todas maneras venga la ponemos a por ellos ahí estaría y a ver si les gusta esta defensa que voy a poner eh esta defensa va a estar súper buena a ver vamos a poner aquí los honguitos estos los honguitos alucinógenos vamos a ponerlos por aquí no sé si una línea entera bueno a ver vamos a ver si nos alcanza aquí con el con los soles vamos a poner por adelante la línea de los lanzaguisantes de fuego aquí bueno pues parece ser que no me va a alcanzar para todo lo que tenía en mente y pues por adelante yo creo que irían los apisona flores los apisona flores por delante y por atrás las guayalabas tengo pues para un poquito de esto 75 y 50 pues vamos a ver qué tal se nos da con esta línea o podríamos poner más lanzaguisantes de fuego por aquí atrás y ya está pero no 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 queremos hacer eso a ver quitamos esto quitamos esto otro y pues ya está a lo mejor no es la mejor defensa de gente pero me la juego a por ellos miren esto yo creo que lo tenemos que ganar lo tenemos que ganar porque si por mis narices tenemos línea de lanzaguisantes de fuego tenemos línea de hipno setas pues por si se pasan de listo los zombies y pues por delante como les dije vamos a poner pues guayalabas y también apisona flores de hecho apisona flores quiero poner antes que nada a ver apisona flor por aquí a ver los lanzaguisantes de fuego estoy viendo que fuertes fuertes no son fuertes fuertes no son pero bueno por lo menos sirven para descongelar nuestras hipno setas que están atrás de ellos así que no me quejaré mucho y bueno ahí vienen estos pavorreales bueno estos pelícanos lo que sean esas plantas esas plantas ahora esas plantas esos zombies que vuelan a ver también nos pudo haber servido que trajera el trebolador precisamente contra ellos no bueno pues creo que estos zombies al final van a terminar llegando y van a llegar y se van a dar con contra los apisona flores a ver apisona flor aquí ahí estaría y bueno pues que les parece esta super defensa de hecho están a punto de llegar bueno ahí está los apisona flores se acaban de lanzar a la batalla bueno creo que no han sido la mejor defensa que me pudo que pude haber hecho a ver por favor no se va a comer esto se lo quiere comer pues mira un nutriente ahí estaría por lo menos nos están dando nutrientes y ya saben que los lanzaguisantes de fuego son muy buenos con su nutriente de hecho vamos a poner guayalabas por acá atrás no es que no sé qué poner gente no sé qué poner peta cerezas ahí está las peta cerezas lo petan perfecto bueno pues creo que eso es todo lo que vamos a poder poner vamos a poder poner en este nivel solamente nos queda para dos apisona flores y de hecho pues vamos a hacerlos rendir mira ahí va apisona flor poder bueno ahí está aplasto a uno aplasto a otro y aplasta a todos estos es un crack acaba de marcarse la la épica y lo va a volver a hacer me encanta yo solito como emociono con este juego y ahí va ahí va miren cómo los pisa no 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 este tipo es súper listo a ver de hecho vamos a dejar que me coma el lanzaguisantes mira ahí está ya ganamos no de todas maneras creo que ya ganamos esto y pues ahorita se va a volver contra su compañero y pum bala ahí está se acaba de cargar a su propio compañero y ya ganamos no dime que ya ganamos perfecto estuvo muy bien este nivel tuvimos bastantes nutrientes creo que eso fue lo que nos salvó el lanzaguisantes de fuego no mata tan rápido como yo pensaba pero de todas maneras lo conseguimos y bastante bien creo yo con los apisona flores pisando por aquí y por allá aplastándole la cabeza a los zombies a ver bueno por aquí nos llevamos esta piñata y pues no sé qué tan largo ya haya quedado este vídeo pero tengo ganas de seguir jugando así que vamos a jugar otro nivel otro nivel y tal vez otro más a ver nos llevamos esta cosa que no sé qué sea el rotinabo bueno pues del rotinabo ya tengo para subirlo a nivel 2 de aquí de lanzachiles también pues lo tengo a nivel 2 y ya está a ver otro nivel por aquí siguiente nivel es que en la pisona flor es una planta súper divertida me encanta más aparte la cara que tiene tiene la cara de amargado de pocos amigos no dejes que los zombies pisen las flores también por aquí me van a molestar con esto de que no pisen las flores bueno pues a ver qué defensa podemos hacer por aquí y bueno yo creo que vamos a utilizar este equipo este equipo está más raro que el anterior pero creo que se nos puede dar bien aunque estoy viendo por aquí que nos vamos a enfrentar un gigante y ese gigante no va a ser nada de gracia eh bueno pues tenemos por aquí el apisona flor y con él creo que también se carga gigantes a lo mejor si eh el apisona flor de cuántos pisotones se carga un gigante déjenmelo aquí abajo en los comentarios y vamos a empezar poniendo pues defensas que en este caso sería eh los juncos eléctricos por aquí vamos a poner por aquí atrás uff es que no sé sinceramente bueno a ver yo tenía planeado poner lanzachiles por aquí atrás pero estoy viendo que no va a ser posible porque necesitamos virasoles también bueno ya la acabo de regar gente la acabo de regar a ver vamos a reiniciar el nivel un momentito lo reiniciamos y pues quiero volver a planear la defensa en este caso serían atrás los girasoles por delante los lanzachiles y por adelante si si creo que lo podemos hacer a ver se viene mismo equipo eh no voy a cambiar nada para que no me digan macoto pero es que eso no se vale a ver a por ellos ahí están es que simplemente me había equivocado a la hora de poner pues los girasoles ahí está se viene bueno 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 y ahora por aquí primero girasoles luego lanzachiles y por adelante los juncos eléctricos no y más adelante los apisonaflores que van a pisar a todo el que se acerque así que bueno ponemos esto por aquí ponemos el lanzachiles para que nuestra planta pues no se congele ahorita con la brisa polar y bueno pues este este se está congelando tenemos que poner rápido más virasoles más pues lanzachiles y más de todo a ver bueno es que los zombies llegan muy rápido los zombies llegan súper rápido y los lanzachiles no los lanzachiles son muy lentos me acabo de dar cuenta hubiera puesto mejor el como siempre hubiera puesto el lanzaguisantes de fuego y ya está sí 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 otra cosa en lo que es mejor el lanzaguisantes de fuego a ver en la pisona flor lo podemos poner en cualquier momento pero pues estoy esperando a que haya más solecito a ver ahí está yo creo que esta cosa se está pasando de lista quiere llegar pero le ponemos por aquí esta guayalaba y ya estaría ponemos esta otra cosa por aquí y poco a poquito hay que ir ganando terreno a los zombies que son bien listo son bien listos a ver ahí estaría lo pisamos florecimiento dorado por aquí lanzachiles por acá y bueno estamos lográndolo este equipo pensaron ustedes que no iba a servir o más o menos yo creo que es un equipo medio bueno medio medio a ver ponemos ahora otro lanzachiles en cuanto pueda y otro de estos y estaría bueno aquí está este tipo que nos congela a las plantas que asqueroso es que asqueroso es a ver aquí ponemos esto no no puede ser no puede ser no 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 los zombies son muy pesados pero bueno tenemos también jalapeño por por si no lo habían visto a ver por favor este tipo es súper pesado a ver ahí estaría nos falta un lanzachiles y creo que estoy gastando un montón de soles estoy gastando más soles de lo que pensaba con esta defensa bueno no importa solamente nos hace falta un lanzachiles aquí y ya estaría nuestra defensa como la teníamos planeada esto es lo que yo había planeado y pues por delante nos habrían falta guayalabas para defender y más adelante todavía este nos hacen falta apisona flores y ya estaría a ver ahí está en la pisona flor mírenlo como los aplasta me encanta un montón de ahora en adelante lo voy a ocupar un montón y vamos a utilizar el lanzachiles el poder ahí estarían y ahora guayalabas no guayalabas guayalabas creo que si está funcionando la estrategia gente ahí están bueno makoto nunca dudamos de ti nunca dudamos que ibas a poder contra estos bichos bueno aquí viene el gigante este gigantón no se muere de un de uno de estos es bastante pesado a ver mira ahí te pongo una guayalaba ahora ahora guayalaba también no estos bichos son muy pesados también a ver junco eléctrico y apisona flor el apisona flor si puede contra él miren lo va a pisar ahí está lo piso lo piso bueno fue trabajo en conjunto de la apisona flor y también del junco eléctrico el junco eléctrico y el apisona flor hicieron aquí la épica y bueno pues nos pasamos este otro nivel este nivel también estuvo divertido tuvimos que pensarle un poquito aquí con los lanzachiles los lanzachiles tardan un montón en recargarse creo que es más rápido el lanzaguisantes de fuego y pues para la otra pongo lanzaguisantes de fuego aunque los lanzachiles se ven rudos así que bueno espero que les haya gustado este vídeo por aquí probando el apisona flor sinceramente sinceramente déjenme decirles que es una planta que les recomiendo o sea ustedes si están comenzando a jugar plantas contra zombies y no saben cuál otra planta comprarse de diamantes el apisona flor ya vieron que destroza y su ulti también está súper divertida porque se lo das y aplasta como a tres zombies y de todas maneras se queda ahí en su posición normal o sea que aguanta otro más otro golpe de otro zombie y lo aplasta o algo así así que bueno si les gustó el vídeo ya saben pueden dejar su suculento like comentar o compartir eso me alegra la vida y pues eso más es saber que les está gustando mucho esta serie de plantas contra zombies así tanto como a mí que me encanta jugar aquí plantas contra zombies de hecho me divierte un montón y pues yo me divierto viendo que ustedes se divierten aquí con los vídeos y con mis tonterías día a día así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!